Esta noche en la colonia Polanquito, sobre los cruces de la calle Ricardo Toscano y Susana Ortiz, en el municipio de Guadalajara, ejecutaron a un hombre que se encontraba a borde de una camioneta. Al lugar arribaron varios sujetos, realizaron las detonaciones de arma de fuego. Fue una agresión directa. Al arribo de paramédicos, el masculino ya no contaba con signos vitales. Policías tapatíos fijaron los primeros indicios, ya que encontraron casquillos calibre 9 milímetros en el lugar. De los agresores solo se sabe que huyeron con rumbo desconocido. Al lugar arribó personal de servicio médico forense para trasladar el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana. Gracias. Gracias.